A los de Morena y sus aliados les recuerdo que los derechos humanos protegen a los trabajadores y se constituyen en prerrogativas que se traducen en justicia laboral. Por ello, la Comisión de los Derechos Humanos ha señalado que los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social. Un importante derecho que conforma la seguridad social es el derecho a las pensiones por retiro. Por eso, el acceso a ellas debe de ser garantizado por los poderes del Estado. En 2022, México ocupó el último lugar en el ahorro para el retiro en comparación con otros esquemas de pensiones de la OCDE. Por lo que podemos decir que la mayor asignatura de este siglo será llevar a cabo una verdadera reforma estructural en materia de seguridad social. Y no sólo una burda propuesta electorera, que es lo que es, sino una regulación que permita que todos los mexicanos cuenten con cobertura universal de pensiones por jubilación o retiro y que éstas sean sostenibles, es decir, que cuenten con los fondos suficientes para respaldarlas, sino sencillamente es pura demagogia. Para crear fondos públicos, el gobierno debe destinar recursos públicos. Tomar el dinero de los trabajadores de sus cuentas de retiro, con la promesa que allí estarán algún día, que lo soliciten, es un robo. ¡Oh! Y eso es no tener vergüenza. Lógico que ustedes no la tienen. Así que contundentemente puedo decir que la reforma que hoy discutimos no está bien diseñada, no está bien pensada y no es una reforma responsable. La reforma de pensiones propuesta crea un enorme boquete financiero para este siglo. ¿Cuál es el verdadero impacto presupuestal? Eso me gustaría mucho que nos dijeran los diputados del oficialismo. Repito, pensiones sin fondo no sólo son demagogia, sino una irresponsabilidad. La integración del Fondo de Pensiones para el Bienestar es muy cuestionable. Por eso, las reservas que presento tienen como propósito, primero, que el gobierno federal no pueda meter mano del dinero del retiro de los trabajadores. Y segundo, que el instituto pueda mantener informado a los trabajadores o beneficiarios de manera anual sobre los recursos que tienen en su cuenta de ahorros. Sus ahorros son de ellos, no son de ustedes. El retiro es de ellos, no son de ustedes. Así como la subcuenta de vivienda para que no haya mexicanos que, aunque tienen ese derecho, no lo sepan y por ello no lo soliciten. En la bancada naranja estamos a favor de fortalecer el sistema de pensiones de México. En la bancada naranja estamos a favor de que se incremente el porcentaje de pensiones de las subcuentas de los trabajadores. En la bancada naranja estamos a favor de que la mayor parte de los trabajadores en México alcancen una pensión digna. Con la ruta propuesta por Morena, les aseguro que no vamos por el camino correcto. El dinero de los trabajadores es sagrado, no se debe tocar. Por cierto, ya para finalizar, ya que hablamos de justicia para los trabajadores, solicito a la Jucopo dictamine el punto de acuerdo para que les sea respetado hasta el mes de agosto el contrato a los prestadores de servicio, profesionales, asesores y asistentes de la Cámara de Diputados. Es cuanto.